Muy buenos días para todos nuestros visitantes y oyentes de princesaestereo.com la emisora virtual que transmite desde el municipio de La Plata para todo Colombia y el mundo. Hoy es domingo 3 de mayo del 2020 y se han presentado ya dos casos conocidos de coronavirus que fueron adquiridos uno desde la ciudad de Bogotá, el otro está siendo analizado. ¿Cuál es el clamor de la gente? ¿Cómo se comporta la gente ahora en este fin de semana? ¿Cuál es su comportamiento con respecto al cuidado de su salud? Nosotros sabemos que el señor alcalde municipal está haciendo todo lo posible y puede ser que hasta lo imposible para que en nuestro municipio, en nuestra cabecera municipal no tengamos más casos de coronavirus. ¿Estamos cuidando bien de la salud? ¿Estamos cuidándonos en familia? ¿Estamos cuidándonos nosotros? ¿Estamos llevando a cabo la práctica de la bioseguridad? ¿Utilizar los elementos mínimos de seguridad, de salud para que nos podamos estar tranquilos en nuestros hogares? ¿Es importante salir? ¿Qué hacen? ¿Y cómo se comporta la gente? En este informe de www.princesaestero.com Aquí los dejamos con el informe Está llegando a cabo la publicación hoy sábado 2 de mayo para que se haga un disparo aquí en el terminalito para el terminalito En el terminalito En el terminalito En el terminalito el primer caso de coronavirus, que fue reportado el jueves pasado por el señor alcalde Luis Carlos Anaya y que fue difundido a todos los medios de comunicación. Mucha fluidez de público, a pesar de ya conocer cientos casos de coronavirus en el municipio de La Plata, la gente no guarda sus distancias, la gente está haciendo caso omiso al reglamento despedido por el municipio a la orden presidencial, a la orden regional, departamental. La gente, mucho gusto, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ve la situación aquí en el municipio de La Plata con relación al segundo caso del coronavirus? Sí, preocupados, preocupados porque realmente la gente no quiere obedecer mucha referencia a eso. Si quieren, vemos gente con no, con padillero, hay gente que no está utilizando el tapabocas. Entonces, preocupados por ese tema. ¿Un mensaje para ellos? Por favor, que nos colaboren, que esto es la vida de todos, es un bien para todos, no es únicamente para la gente de tránsito, para el alcalde o para los secretarios, es para todos, para un bien de todos. Cuidémonos, colaboren en este, por favor colaboren en el reglamento de la gente. Seguiremos informando. Les habló Omar Palomino, www.princesaestereo.com, La Plata, Humilad, Dorotopía. Feliz día.